El martes 19 de septiembre, no fue solamente el remembrar de una tragedia ocurrida en el 85. No fue un simulacro como todos pensáramos, sino que fue nuestra propia oportunidad de revivirla. La generación no era la misma, las circunstancias no eran las mismas, las zonas afectadas, el tipo de sismo, las medidas preventivas, nuestro México y su gente no eran los mismos. La Universidad de Anáhuac fue, es y seguirá siendo resguardo para todos los que así lo busquen. Voluntarios que necesiten de un espacio para copiar, rescatistas que necesiten una banca para descansar y familiares que necesiten un abrazo para desahogar. En la última semana hemos visto entrar y salir más ayuda de la que hubiéramos podido imaginar. Más de 200 toneladas han entrado y salido por las puertas de la universidad. Y hombro a hombro en el trabajo de los más de 15 mil voluntarios que se mantienen firmes bajo el compromiso de ayudar, es que nosotros decimos, esto es Asúa. Pero tampoco nadie nos dijo que creceríamos ante la adversidad, que con lágrimas en los ojos, dolor en el pecho y el mundo en los hombros, tú, quien me estás escuchando y sabes que hablo de ti, correrías a casa a ayudar a tu vecino, pararías en la calle a recoger trozos de concreto, inventarías cómo transportar víveres. Creo en nuestro México, que desde las trincheras de los centros de acopio convocan a las comunidades a donar, para que quienes hoy sufren no esperen hasta mañana para disponer de lo que requieren, y que paso a paso regresemos a la normalidad. Una normalidad dictada por los jóvenes, que en las últimas semanas han encabezado los esfuerzos que nuestro México pide minuto a minuto. Por eso, la Universidad de Anáhuac México está sumamente orgullosa, y a nombre de ella y de nuestro rector, te doy las gracias. Gracias, gracias por enseñarnos la capacidad que tiene tu corazón de engrandecerse ante las dificultades, la capacidad que tiene tu piel de endurecerse ante las tristezas, que tiene en tus manos de demostrar la grandeza, y la capacidad que tienes de volverte más humano, de hacer tú la diferencia, ahora que te has dado cuenta que para reconstruir nuestro país, no hay obstáculos que nos detengan. Fuerza México, somos Anáhuac.